Y si me miran con las tropas Me miran belicón porque soy un malandro De la cara yo vengo bien rayado Me miran con la Ica bien armado Y si me dicen que los ando peloteando Improviso con las armas, ando improvisando Y la lámina santa avanzando Y el infierno anda avanzando Me mata pa' la bella, yo los topo Yo soy una vergota, yo soy gente Los reboto antiaéreo y a ti tanque Yo soy quien los corto Me mata pa' su terre, te lo someto en corto Pura calidad en el armamento Mocas laminadas para los eventos A ver, matigo, así somos los de Nuevo Laretto Salimos del barrio Netarlima Así somos los huertos Me mata pa' la brecha, es la neta Ando patrullando con la racita de Néctar Antimateriales son los que parquean Y otras laminadas son las que te rodean Así me miran y así me voy Todo encomendado a la orden del señor Escar de tambor Y en el convoy Con un esclavón Que brille el medallón Y si me miran con la troca sumando Me miran pelico porque soy un malandro De la cara yo vengo Bien rayado Me miran con la clica Bien armado Y si me dicen que los ando peloteando Improviso con las armas ando improvisando Y las láminas andan avanzando Y el infierno anda avanzando Perforando las blindas que me miran En el combate Mi santita me cuida No hay nadie que nos alcance Por eso siempre cargo mis collares Por eso no me confío en nadie En aquel top 1 Aquel enfrentamiento Nos mandaron cacahuila en aquel evento Piches barricadas Nos peló todo al averno Piches guachitos Salieron corriendo Láser para andar Ven adiando Con el chado muco Ando impactado Por eso en aquellos eventos Me la han pelado Por eso cuando me meto Los ando aterrizando Y si me meto con mi clica Bien malandra M16 Con tubo lanzapapas Un pichedron El que te arremanga Primatio al estilo de Ucrania En cascada en pellera de multica Ando patrullando al estilo bestial Una bazooka en mi arsenal Para los blindados Reventar Y si me miran con la clica Y si me miran con la clica Encomendando Y si me dicen que los ando peloteando Improviso con las armas Ando improvisando Y la láminas ando Pansando Y el infierno anda Pansando Y si me miran por el barrio de la Coya A ver mate Vos soy el chamojo que te controla Por la ribereña Donde se topa Con el choque es el diablo A todas horas Cargamos los cincuenta Pasandamos hechos verga Tocan a las minatas Para la guerra Se ven las polvaderas Se ven las balaceras Vengo fumando mota Pero de la buena Chamuco de la river De la ribereña Me meto pa' las brechas Pa' lo que me quieran Aquí puro se tiene listo Pa' lo que se ofrezca Cazando a la contra Que se me aparezca Trajemos las cuernitas También las zapapas Tocan a las minatas Tienen piebrinatas Un convoy del infierno Se roban las almas Te mandan pa'l infierno Te dejan sin nada Y ahí quedo Yo Para el Chamuco River Cazela se ha venguazo Oye y un saludo Aparte de él Para toda la raza De la 86 Para el checo De la 26 Para el diablo de la joya Para el choquis Pero toda la raza De que ando' peleando Y un saludo Para todos los envidiosos Que siguen pelando la verga Es el foro neobélico LR15 Nectar Music Altyazı M.K. ¡Gracias!